Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos, conocido como Draculor y esto es Immortal Games. A partir de ese momento, amigo mío, presta mucha atención porque empezamos. Vamos con el top, espero que lo disfrutes. Bueno señores, empezamos con el primer título denominado Mighty Gumball, también conocido como Gal Gumball. Es un título al fiel estilo de los 8 bits, muy similar a los juegos clásicos de la famosa NES. Muchos consideran a este juego el clon de Mega Man y sinceramente no los culpo ya que son muy similares. Los jugadores se abrirán paso disparando a través de 5 etapas diferentes, anihilando por supuesto a múltiples enemigos. El cual terminará cada pelea con un jefe, muy parecido a sagas clásicas que ya todos conocemos. Lo interesante del juego es que incorpora 3 personajes a elegir, a diferencia del clásico de Mega Man que solamente tenía uno. Aparte de ello chicos, es que el juego presenta una banda sonora interesante. En lo personal estamos ante un juego clásico, entretenido y divertido. Y por ello queda completamente recomendado en este puesto. Continuamos. En el puesto número 9 chicos, tenemos al famoso título denominado Puyo Puyo Tetris. Algo genial de este juego chicos es que mezcla el clásico Tetris de toda la vida con el famoso y clásico Puyo Puyo. Si a ustedes les encanta este tipo de juegos, estoy seguro que este crossover les va a encantar. Básicamente es un título modo versus, el cual nos presenta que hay múltiples modalidades. Modo arcade y también modo clásico. Incluyendo el famoso modo historia, el cual deberás vencer múltiples contrincantes conforme vas pasando tu aventura. Lo espectacular es que el título es muy simpático, muy colorido y muy entretenido. Si a ti te gusta este juego tipo rompecabezas, estoy seguro que te va a encantar tenerlo en tu colección. Así que lo sabes, Puyo Puyo Tetris completamente recomendado en el emulador Citra. Continuamos. Rage of Gladiator chicos, es un título de lucha y fantasía. El cual controlaremos a un gladiador que pone en juego su vida en arena de combate. Armado con su martillo mágico y escudo de confianza, el cual te protegerá de los golpes y magias de enemigos. Gracias a las herramientas ya mencionadas, podrás derrotar múltiples jefes fantásticos. Y todo ello con perspectiva en primera persona. Cada jefe tiene una habilidad y poderes únicos, a lo que debemos prestar mucha atención para vencerlos en el transcurso de la batalla. La verdad, es un título genial e increíble y funciona muy bien en el emulador. Y por ello, queda completamente recomendado. Continuamos. Si, posiblemente este sea un juego que no conoces, denominado Liberation Maiden. Es un videojuego de disparos para las plataformas de Nintendo 3DS, exclusivo para esta videoconsola. Inicialmente chicos, el título fue considerado, si, una compilación de un juego denominado Guild 01. Pero conforme ha ido avanzando, básicamente se creó un juego propio. El título nos narra que han pasado 100 años en el futuro, el cual el mundo está a punto de ser conquistado a escala global. Y tendremos un objetivo, será no permitir que ocurra esto. Sinceramente es un juego muy interesante, el cual hace el uso al 100% del touch screen. Y sinceramente las mecánicas no están nada mal. En lo personal, me entretuvo mucho, me llamó la atención y lo mejor es que es compatible con el emulador. Y por ello, queda completamente recomendado. Continuamos. Pro Evolution Soccer, chicos, 2013, es un título de fútbol. También conocido como World Soccer Winnie Eleven 2013, en Asia. El título, sinceramente, fue considerado uno de los mejores a nivel mundial. Incluso actualmente, muchos fans consideran que este juego es el mejor. El juego incluye una serie primero de 20 equipos de la Liga Nacional Brasileña. Campeonato Brasileño de la Serie A, Liga de Campeonatos de la UEFA. Y también contiene 82 equipos internacionales y nuevas ligas con licencia completa. Lo que llamó mucho la atención de este juego a muchos fans de este género, fue las mecánicas de juego. Y sinceramente, hasta el día de hoy, en este año 2023, muchos consideran el mejor título de aquella generación. Hablamos de la generación de PlayStation 2, PSP, Nintendo 3DS, Wii, entre otros más. En fin, un título muy interesante y que seguro lo disfrutarás al máximo. Continuamos. Mario Party Top 100 es un juego de la serie de Mario Party, exclusivo para la Nintendo 3DS. El cual es una compilación de 100 minijuegos superiores y tomados de los 10 juegos de Mario Parties que salió exclusivamente para las videoconsolas de generaciones anteriores. Básicamente, el título, chicos, compila todo esto en un solo juego. Este juego admite hasta 4 jugadores en simultáneo. Y el juego viene con una opción de favoritos que permite accesos a selecciones rápidas a minijuegos. Sinceramente, el juego es muy entretenido, divertido y pasarás muchas horas de diversión. Ya que tienes, ok, muchas opciones en competencia a elegir. Mi parte favorita fue la carrera de muñecos. En lo personal, es un título que a mí me divierte mucho y lo mejor es que es compatible con el emulador. Y por ello, quiero yo recomendarte este juego en este top. Ahora que ya lo sabes, continuamos con el siguiente título. Kirby Battle Royale, chicos, es un juego de acción, de batalla multijugador. También presenta, ok, misiones, el cual deberás cumplir conforme vas pasando tu aventura. El juego, sinceramente, no está nada mal. Puedes competir hasta 10 tipos de batalla y luchar usando 3 habilidades diferentes. Enviarás a los enemigos por los aires en feroces batallas. El modo historia para un jugador te enfrentarás a luchadores en un torneo. Y podrás competir, ok, en batallas para ganar puntos de clasificación. Sinceramente, el título no está nada mal. Y la verdad, cumple su objetivo, que es entretener al emugamer en este caso. Y lo genial es que es compatible con el emulador. Como pueden ver, ejecutado de una manera correcta. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Ahora que lo saben, continuamos con el siguiente título. Neforespeak The Ground, chicos. Es el décimo octavo título de la serie Neforespeak. Desarrollado por EA Blackbox. Con lanzamientos para la consola de Wii y 3DS. La verdad, el juego fue todo una maravilla. Es más, la crítica lo recibió con los brazos abiertos. Su puntuación fue de 70, posiblemente, ok. No fue una puntuación perfecta. Pero considerando, chicos, los títulos de carreras que existían para aquella generación de consolas. El título no está nada mal. Sinceramente, es un título genial. El cual tendrás que manejar los autos a velocidades vertiginosas. Aniquilando a tus enemigos. Y por supuesto, también aniquilando a algunas patrullas que querrán capturarte en el transcurso de la carrera. Sinceramente, es un título que a mí me encantó mucho. Y lo genial es que podemos disfrutarlo en el emulador Citra. Y como pueden ustedes estar viendo en este momento, funciona muy bien. Y estoy seguro que la pasarás súper genial con este título. En fin, un juego genial que a muchos de ustedes seguro les va a encantar. Continuamos. Mario Kart CTGP 7 es una versión modificada del título original de Mario Kart 7. Sinceramente, quiero recomendarte yo el día de hoy. Ya que, aunque no lo crea, hay mucha gente que desconoce esta versión modificada. También quiero decirte que si deseas, puedes tú incorporar tus propios personajes por medio de modificaciones o también conocido como MOPS. El título no está nada mal. Por supuesto, es un hecho que va a ejecutar bien en el emulador Citra. Ya que el título original ejecuta de una manera correcta, sin problemas e inconvenientes actualmente. Y por ello, yo quiero recomendarte este juego modificado para tu dispositivo móvil. Sinceramente, una joyita de la 3DS que a muchos de ustedes les va a encantar. Especialmente con las modificaciones e incorporaciones de nuevos personajes. En fin, ya lo sabes. Mario Kart CTGP completamente recomendado en este top 10. En el puesto número 2. Continuamos. Y para terminar, amigo mío, sí, te presento en todo el título Pokémon Ultra Soul. Este juego posiblemente no necesite presentación. Todos ustedes ya lo conocen. Sí, la famosa saga de Pokémon. El título básicamente es una fascinante trama. El cual gira en torno al trío de Pokémones legendarios Solgaleo, Lunala y Necrozma. El cual deberás resolver algunos misterios sobre estos Pokémones y la propia región de Alola que desvelarán por primera vez. Lo interesante del juego es que presentaron que hay nuevos Pokémones de aquella generación. Y también incorporó Pokémones clásicos. En fin, es un título que simplemente cumple, entretene y que estoy seguro que a muchos fans de esta saga les va a fascinar. Esto sería todo por mi parte y espero que este top te haya encantado. En fin, ahora sí, yo me despido. Yo soy Carlos con 5 Madraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes, chicos.